hola hermana buenos días a todas ustedes estoy frente en el porche de mi casa esta mañana esta tarde hablando con ustedes y les deseo un feliz día feliz cumpleaños a videanda a a vicky que cumplió años ayer y a muchas otras que han cumplido años que están cumpliendo años en el mes de mayo yo creo que el mes de mayo es un precioso mes y se dicen que todas las buenas personas han nacido en mayo bueno y gracias a dios de que podemos juntarnos esta mañana y le doy gracias también a la hermana tonancia su mamá emma que me compraron esta preciosa tasa que dice kaffi gets me started jesus keeps me going y está precioso y le agradezco mucho y gracias a todas las hermanas que me dieron tantos regalitos ofrendas de amor a regalos que son preciosos para mí todo lo que hicieron por mí en mi cumpleaños el día a que cumplí años les agradezco mire todavía estamos celebrando hoy este domingo para mí con la deliciosa comida que hizo ceci flores que nos alcanzó para el sábado y para el domingo y todavía la estamos saboreando unas costillitas de res deliciosa que hizo a unos no palitos que hizo martina que me encantaron y la hermana rosa linda que hizo a un zucchini pero delicioso como les agradezco a todas ustedes sus atenciones sus muestras de amor saben que yo pongo muchas de estas cositas en facebook no para hay era algo a jactancia o para algo en orgullecerme no 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 las pongo porque me emociono me emociono de las muestras de amor que dios tiene para con nosotros y cuento sus bendiciones como algo precioso y espero que muchas de ustedes se gocen conmigo y nos gocemos de las bendiciones de otras hermanas verdad que que también dios las está bendiciendo a ellas y que no nos entre la malicia de pensar incorrectamente sino que podamos gozarnos con otras y darle gracias a dios por su inmenso amor manalidia gracias por tu preciosa cartera está preciosa y muchas gracias bueno vamos a hacer dos estudios a porque mi esposo se va de viaje le pido que oren por él se va a ir de viaje al entierro del hermano garle estén orando por por eso el martes y por la familia garle con la hermana teresita por sus hijos y les agradecemos mucho también sentimos mucho la pérdida del nieto del hermano galo también y elenita orando por ellos constantemente hermanas estamos en las manos de dios él está en control de nuestra vida no hay nada que podamos nosotros hacer más que ponernos en sus manos y dejar que él termine nuestra historia como él desea bueno entonces vamos a estudiar a decorando tu vida con el frito del fruto del espíritu estamos estudiando la palmera no sé si ustedes puedan ver una palmera y atrás que tiene rueditas alrededor del tronco esas rueditas son los años de crecimiento que ella ha tenido y se marcan en cada ruedita en el tronco de la palmera porque ella ha hecho fuerza para salir de la tierra y deja marcada su su ruedita que avanzó un poquito y avanzó otro poquito y sigue avanzando y sigue creciendo preciosamente parada firme y la biblia nos compara con estas preciosas palmeras y vamos a hablar ahora de ese fruto que la palmera da y del fruto del espíritu santo que nosotras deberíamos dar en nuestras vidas verdad y cómo podemos nosotras decorar nuestra vida con el espíritu santo les voy a decir que el fruto del espíritu santo es un reflejo del carácter de dios el fruto del espíritu santo alude a los atributos priadosos de quienes andan en el espíritu santo galatas 5 16 23 y se los voy a leer porque quiero que entendamos muy bien del fruto del espíritu santo en galatas 5 16 23 dice la palabra de dios lo siguiente digo pues andad en el espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras pero si sois guiados dice por el espíritu santo no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones a herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esas acerca de las cuales son honestos como ya di ya los he dicho antes que los que practican tales cosas dicen no heredarán el reino de dios más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y aquí nos dice la escritura cuál es el fruto del espíritu santo y cada cristiano debería de estar manifestando este fruto no hay fruto de la carne sino el fruto del espíritu santo si somos hijos de él la verdadera manifestación del espíritu santo o del espíritu santo obrando en la vida de una creyente es que ésta se vuelve cada vez más y más como cristo en su carácter en sus actos que precioso saber de que cada día como esa palmera va dejando su marca en su tronco mientras va creciendo deja una ruedita que nosotros las cristianas vayamos dejando una marca de crecimiento una marca de acción del resultado de caminar en el espíritu santo que quede eso influenciado en la vida de nuestros esposos de nuestras hijas que ellos hayan podido ver ese crecimiento en nosotras porque porque esta mujer camina con jesús detrás de sus pisadas el fruto del espíritu santo debería caracterizar la vida de toda creyente y no sólo las que son espiritualmente maduras el fruto del espíritu santo afecta la relación de la creyente con dios con los demás y consigo misma una mujer que anda en la carne es muy difícil de poder tener a una relación una mujer que siempre anda enojada a pensando lo malo a criticando todo le fastidia todo le estorba nadie quiere estar alrededor de ella verdad pero que es diferente cuando uno se toma con se topa con una mujer que desarrolla una un amor sin egoísmo un gozo verdadero y una paz duradera al caminar en sus pasos afrontamos el desafío de reflejar la paciencia la amabilidad y la bondad divina al madurar espiritualmente las cristianas descubren una fuerza interna que resulta en fidelidad bondad y autocontrol la cristiana se convierte en una mujer bajo el control del espíritu santo ya no es ella es el espíritu santo controlando la ella controlando su mente los pensamientos lo que ella habla sus acciones ya el espíritu santo es parte de ella que es el que controla a esta mujer la vida de cristo se manifiesta mediante el fruto del espíritu eso es lo que hace a una mujer verdaderamente hermosa hermanas a el fruto del espíritu santo su fruto vamos a hablar un poquito del fruto de la palmera el árbol grande recto y algo que se levanta dice entre 14 a 20 metros de altura y que tiene una vida de 100 a 200 años el fruto de la palmera se dice que tiene más de 360 usos algunos de ellos es madera cuerdas tejidos cestas esteras tejadillos cubiertas escobillas brochas escobas sombreros panales para vientos alimentos productos farmacéuticos gomas perdón el cocotero sumistra materiales tan variadas como la azúcar manteca aceite vinagre sus hojas sirven para cubrir techos de viviendas crecemos también nosotras de la misma manera y también podemos llevar mucho fruto como la palmera crecemos para dar mucho fruto la persona que es la cristiana que se queda estancada y nunca crece nunca dará fruto nunca se le ve un carácter diferente siempre la misma persona irritante amargada fastidiosa y no queremos ser esa clase de mujer queremos que dios tome control de nosotras y que el fruto del espíritu santo se manifieste en nuestras vidas que nuestro esposo la pueda haber nuestros hijos la gente alrededor nuestro salmos 92 14 dice este salmos me encanta mucho hermanas dice aquí aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes y esa soy yo verdad dice aún en la vejez podemos dar fruto podemos estar vigorosas y todavía podemos estar verdes y podemos seguir adelante el ser una mujer de edad mayor no significa a tener un pensamiento de si ya estoy vieja no sirvo para nada no la palabra de dios aquí dice que aún en la vejez vamos a fructificar vamos vamos a dar fruto hermanas y cuál fruto espero que no sea el fruto que hemos dado toda una vida un fruto de amargura de coraje de iras de pleitos de chismes de críticas de murmuraciones no que el nuestro fruto nuestra vejez sea un diferente fruto un diferente fruto de gozo de paz de tranquilidad porque a través de los años hemos aprendido a ser una mujer diferente dirigidas por el espíritu santo dice que su fruto de la palmera es abundante y diverso da sus mejores frutos en su mejez entre más vieja la palmera mejor el fruto de ella su fruto es dice que es mucho más dulce cuando la palmera ha alcanzado los 80 años en cambio dice cuando un manzano envejece sus frutos se tornan más y más pequeños hasta que no valen nada y no así con la palmera que cuando más vieja está es cuando da mejor su fruto que precioso verdad hermanas de pensar que entre más nosotras avancemos de edad crezcamos vamos a dejar un fragante olor de cristo un fruto diferente no como esas viejitas amargadas a que no les gusta que nadie juegue que se enojan por todo a fruncidas no que queremos llegar a esa edad donde nos puedan ver y decir que agradable esa viejita verdad a que que linda que que deja un fruto que permanece eso es lo que queremos ser dice que no solamente cuando se es joven y fuerte es que uno puede honrar a dios dice aún en la vejez los creyentes comprometidos porque mire usted puede ser creyente pero no puede ser comprometida con el señor pero aquellos que estamos comprometidos dice que podemos producir frutos espirituales hay muchos que aunque ya mayores continúan fiel en su fe y mantienen una perspectiva fresca ellos tienen toda una vida de experiencia de servicio de dios de los cuales ellos nos pueden enseñar a mí me encanta escuchar la enseñanza de una mujer madura en cristo de una mujer que ha obtenido experiencia año tras año en sus vidas que se me es tan refrescante sentarme con ella y hacerle preguntas a ver su vida cómo le hizo a cómo crió a sus hijos qué pasó yo puedo aprender de esa mujer y me encanta eso a pero aquí dice que nosotras podemos mire puede hacer de que mi esposo siempre ha dicho el hecho de que tenemos tanta edad no significa que estamos llenas de sabiduría porque hemos pasado los años sin fruto no hemos crecido seguimos siendo la misma persona pero aquella que creció aquella que camino con cristo ella tiene mucho fruto que dar y dice que ese fruto va a ser tan dulce esa es mi meta llegar bueno ya estoy anciana porque ya me ya son 66 años que cumplí pero dice que entre más anciana lleguemos que deberíamos ser más dulces todavía verdad a busque alguien así que le cuente acerca de sus experiencias con el señor y la desafía a usted a crecer espiritualmente a dice que el fruto del 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 de la palmera los dátiles de exportación son aquellos producidos por las palmeras de más edad son los más caros y los más dulces porque porque tienen una dulzura que es incomparable y dios nos ha llamado a dar ese dulce fruto hermanas el cristiano de verdad buen fruto bueno y agradable fruto que permanezca que sea útil entre más edad tiene una mujer más dulce debe de ser su espíritu el espíritu santo ha transformado a esta mujer a través de los años convirtiéndola en esta mujer con un espíritu afable y apacible que precioso que tu esposo a través de los años diga que agradable vivir con esta mujer esta mujer me encanta estar con ella porque tiene un espíritu dulce que la sueña estar con ella constantemente verdad a donde me quedé la palmera dice la palmera es notable por su abundante fruto usted como cristiana es notable por su abundante fruto que usted y yo damos me recuerda esto a mi mamá hermanas por su abundante fruto a los ochenta y trece años ella murió pero mire a los ochenta años ella pasó tres años en una silla de ruedas pero esos tres años fue el fruto más dulce que ella pudo producir para la gloria de dios su enfermedad ella tuvo un derrame cerebral quedó paralizada del lado izquierdo yo tuve que cuidarla esos años y mire muchas veces ella los sábados que salíamos a ganar almas ella me pedía que no la dejara me lloraba yo a veces le decía mamita pero está haciendo demasiado calor te va a hacer daño no 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 llévame a ganar almas ella a veces no podía hablar pero la persona con que ella se topaba ella le hablaba de cristo yo terminaba de dar el plan de salvación por ella y las dos juntas ganábamos almas pero ella dio en su vejez el fruto más precioso un fruto que yo sé que dios fue glorificado y pues mira ella incluso a esa edad trajo visitantes a la iglesia me acuerdo que cuando ya no podíamos salir en el calor yo la llevaba a los a las tiendas donde había aire acondicionado y hacíamos un plan ella y yo y yo le decía vamos a hacer como que estamos viendo ropa si esa persona se acerca le hablamos de cristo y así lo hacíamos y mi mamá empezaba a hablarle la señora escuchaba yo terminaba el plan de salvación y la ganamos para cristo y no desperdiciamos ese tiempo ella pudo haber dicho yo estoy cansada ya le he servido al señor no tengo por qué salir a ganar almas pero ella no ella dio fruto en abundancia me lleva a preguntarles a ustedes ustedes que están buenas y sanas y pueden caminar y hablar muy bien y moverse salir y entrar usted toma el tiempo de dar ese fruto de pasar el regalo de la vida eterna a otros de hablarles de cristo para que usted pueda dar más fruto y más fruto o que ha hecho hermana quedarse callada vivir en su propio mundo en la zona de conformidad y nunca ha hablado a nadie de cristo es un poquito vergonzoso nosotras las cristianas deberíamos querer hablarle a otros de cristo pasar el regalo de vida eterna a otros y no quedarnos callados y seguir dando fruto fruto que permanezca verdad ganando almas para cristo como lo hacía mi mamá mira ella ganó doctores enfermeras ahora están sirviendo señoritas que ella ganó que son esposas de pastores ella dejó mucho fruto que se va a decir de nosotros si dejamos fruto o no dejamos fruto quizás el fruto que vamos a dejar va a ser un fruto amargo no uno dulce no se quede ahí hermana mire lo que dice juan 15 2 todo pampamo que en mí no lleva fruto dice lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ahora dice permanece de mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí nosotros no podemos dar fruto hermana si no permanezco en él si yo no permanezco en su palabra y la leo todos los días y la estudio la escudriño me la memorizo medito en ella me enamoro de esto palabra dice eso es permanecer en él en actos de obediencia porque conozco su palabra entonces dice aquí quedaremos mucho fruto pero aquellas que no permanecemos en él ¿qué va a pasar con nosotras? dice permanece de mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo recuerde eso no puede llevar usted y yo fruto si no permanecemos en él en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí necesitamos permanecer en él él debe de ser la razón de toda nuestra vida es interesante que el salmista en el salmos 92 revele que el crecimiento del creyente dice que sería como la palmera como creyentes lo primero es que llevamos fruto el que lleva fruto Dios comienza a limpiarlo él empieza a limpiarlo y nos empieza a limpiarlo y nos empieza a formar nos hace aquella persona que deseamos y anhelamos ser él nos él está con nosotras muchas veces él nos va a limpiar por medio de pruebas dolores como dijimos antes tempestades lluvias vientos que no nos gusta que le decimos al señor muchas veces porque pero Dios tiene una razón nos hace más fuertes y nos está limpiando está él obrando nuestra vida ahora quiero que veamos que es caminar en el espíritu que es caminar en el espíritu el fruto del espíritu es sencillamente la vida de Cristo en nosotros la biblia nos dice cómo se manifiesta esta vida el fruto del espíritu dice que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza gala gálatas 5 22 23 recordemos hermanas que es trabajo del espíritu santo y no mi esfuerzo usted no se puede cambiar a sí misma él es el único que nos puede cambiar si permanecemos en él es el trabajo del espíritu santo en nosotras es él el que me dirige a mí todos los días si yo tengo una aspiradora un radio la televisión el microondas todo eso es muy útil para nosotras las mujeres hoy en día para avanzar en nuestro trabajo pero si no hay electricidad y no la pueden chuflar todas esas cosas no sirven para nada de la misma manera si yo no estoy conectada con el espíritu santo todos los días no va a haber fruto mi vida no va a servir hermanas juan 15 5 dice yo soy la vid vosotros los pamparos pampanos el que permanece en mí y yo en él dice este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer necesitamos estar conectadas con él se nos advierte que separadas de él nada podéis hacer se ha tratado usted de cambiar a usted misma por más que trata usted dice hoy no voy a perder el control pero lo hace sin él mire no dura ni una hora ya está perdiendo el control pero cuando usted permanece en él ha pasado tiempo con él ha leído la palabra de Dios el espíritu santo nos habla él es el que produce este fruto en nosotras verdad nuevamente dice yo soy la vid vosotros los pampanos así que permanezca usted en él lo que usted haga en su esfuerzo no va a servir para nada hermanas por eso es que muchas dicen por qué no cambio por qué no cambio le pido a Dios que me cambie Dios no va a cambiarnos con una varita mágica no nosotras queremos cambio vengamos a su palabra vengamos a la vid agarrémonos de esta palabra dejemos que el espíritu santo nos controle que él nos dirija que él nos enseñe que él nos hable y va a ver cómo Dios va a cambiar su vida constantemente el espíritu santo lo va a hacer así que no lo trate de hacer usted cuando empezamos a hacer de nuestro propio esfuerzo esto lo único que produce es más quejas más iras más contiendas más cansancio más egoísmo ¿se acuerdan ustedes la historia de Marta y María? ella quería pero sin embargo Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas María dice que escogió la mejor parte se sentó a los pies de Cristo para escuchar para dejarse ser dirigida por él incluso Jesús lo dijo María ha escogido la mejor parte queremos dar fruto escojamos la mejor parte de sentarnos a sus pies cada mañana de permanecer en él de dejar que él sea el que dirige mis pensamientos mis acciones que él tome ese control de nosotras y no nosotras a nosotras mismas hermanas espero de que eso le ayude a mí me ha ayudado en mi vida personal tremendamente la dirección del espíritu santo él es mi mejor amigo con el camino todos los días es el que me dice no hagas esto quédate callada piensa correctamente lo que estás pensando no creo que está bien cambia tu pensamiento deja que Dios controle tu pensamiento vivamos ahí hermanas y vamos a seguir continuando con la llenura del espíritu santo y cómo andar en ese espíritu el miércoles así que las dejo con esto y vamos el miércoles a seguir estudiando cómo andar en el espíritu si ya estoy llena en el espíritu santo soy dirigida por él vamos a aprender cómo caminar con él que Dios me las bendigan y tengan un buen día hoy adiós